Hola, mi nombre es Huillón, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a explorar una de las mejores urbanizaciones en Chiriquí, llamada Villas de Bágala. Conozcamos más acerca de las generalidades del modelo Junior del residencial Villas de Bágala. El modelo Junior mide 158.54 metros cuadrados. Como pueden observar en este video, el modelo Junior cuenta con portacochera con capacidad para tres autos y adicional un estacionamiento. En el garaje podemos encontrar que tenemos cielo raso de PVC, al igual que en todos sus aleros. Ahora vamos a entrar a la casa y vamos a empezar con una de las cosas más importantes, la seguridad. Esta puerta que tenemos aquí es una puerta de seguridad de 8 puntos. Aquí la vamos a abrir para que más o menos vean lo que tenemos. La puerta de seguridad, pueden ver aquí los pines y tenemos llaves solamente únicas para las puertas, así que la gente no puede tener copia. Usted va a tener la seguridad máxima de su casa. Nos encontramos en la sala del modelo Junior. Como pueden ver, esta sala es amplia y puede funcionar como sala de comedor o solamente como sala. Dependerá de los gustos de cada cliente. Y ahora nos encontramos en la habitación principal del modelo Junior. Como pueden ver, esta habitación cuenta con dos ventanas amplias, lo cual nos brinda una excelente iluminación a esta habitación. Lo más importante es que en el modelo Junior, como promoción, el cliente va a recibir los clósetes de todas las habitaciones. Aquí, como pueden ver, estos son los clósetes que cuentan con gavetas, clósetes para colgar ropa y adicional, en la parte de arriba superior, pueden guardar cajas o lo que el cliente le guste. Otra de las grandes ventajas del modelo Junior es que, aunque esta habitación está hacia el frente de la casa, el cliente puede elegir si la desea ubicar frontal o en la parte de atrás de la casa. Revestimientos de piso a techo a elección del cliente. Y de manera complementaria e incluido en el precio de venta, la puerta corrediza en vidrio. Adicional, la planta de baño cuenta con baldosas antideslizantes para la seguridad del cliente y sus habitantes. Quiero resaltar el tamaño de esta super cocina. Los vasos son realmente grandes y, como pueden ver, el soque de cocina cuenta con granito. El color de granito será la elección del cliente. Y en el precio de venta de este modelo Junior está incluido el mueble interior de cocina. Importante resaltar que esta cocina cuesta con reventimientos de piso a techo. Ahora estamos en la parte de la lavandería. La lavandería, como pueden ver, es prácticamente dos metros de ancho, súper espaciosa para que puedas trabajar. Aquí tienes la parte para poner lavadora, secadora, tienes las salidas. O si tú tienes un centro de lavado que sea uno abajo y otro arriba, te va a quedar muchísimo espacio para poder tener gabinetes, poder guardar tus ropas de cama, lo que tú quieras. Además de eso, podemos tener acceso a las líneas de agua caliente de la casa. Solamente compras tu calentador, lo puedes utilizar a gas y tendrás agua caliente para tu casa y la lavandería. La parte de la terraza es súper espaciosa y también es muy funcional porque si tú quieres ampliar tu casa, ya tienes el cielo raso puesto, tienes el piso puesto. Lo único que tienes que hacer es cerrar. Por lo menos aquí tenemos la salida de un cuarto secundario con su ventana, que si tú quisieses ampliarlo, lo único que tienes que hacer es cerrar la pared aquí y pasar la ventana afuera. Tendrías un cuarto más amplio. ¿Por qué? Porque todos estos modelos de estas casas, es muy fácil ampliar toda la terraza hacia afuera cuando tú quieras. Pero si quieres ampliar ese cuarto o quieres ampliar este cuarto, con mucha facilidad lo puedes lograr porque ya tienes todo construido. Ya tienes el cielo raso afuera, tienes los pisos, nada más es correr las paredes, correr las ventanas. Para que vean qué tan fácil es ampliar la casa, este diseño es el original. Y aquí tenemos el espacio que en la otra casa que les mencioné, el cliente amplió y puso su lavandería aquí. Y el espacio de la lavandería, entonces se lo dio a la cocina. Así que puedes lograr una cocina más amplia, corres tu lavandería a la parte de afuera. Si no te interesa así porque no necesitas una cocina tan grande, entonces tienes una terraza que va de canto a canto en la parte de atrás de la casa. Y ahora que conocemos el modelo junior del residencial Villas de Bagala, les diremos el precio. Este modelo es desde $117,500 dólares y contamos con excelentes beneficios. Recuerde que $117,500 está dentro del rango de interés preferencial y como tal contamos con una excelente tasa, 1.5 para todos nuestros clientes y si usted es asalariado, el abono inicial es solamente del 2%. Y recuerda que Prestige Panamá Realty le ayuda con todo el tema de la asesoría bancaria, selección de bancos y la elección de los mejores términos y condiciones bancarias para su más importante inversión, su primera hipoteca. Y sin olvidar que los lotes empiezan de 600 metros en adelante. Para más información no duden en contactarnos a nuestros teléfonos así como a todas nuestras redes sociales que podrán encontrar en este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita para que siempre te entere de lo último que tenemos. Gracias por ver el video.